Pues con este confinamiento, debido a la pandemia, se me ha privado de libertad, de libertad de poder estar con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, en definitiva con mis compañeros de vida. Me ha privado de la naturaleza y me ha provocado unos picos de estrés, de ansiedad, de incertidumbre, de cierto temor hacia ese futuro tan incierto que vamos a encontrarnos cuando salgamos. Me gustaría reencontrarme con los míos, pero cambiaría mucho de las cosas antes de empezar esta pandemia. Me gustaría estar con mi familia, me gustaría estar con mis amigos, me gustaría estar trabajando, me gustaría volver a esa naturaleza, pero a esta, no a la que dejamos. Porque de una cosa hemos aprendido que la mano del hombre se está cargando el planeta y que una de las mayores virtudes que hemos sacado de esto es que podemos ser muy solidarios, más humanos. Con esto me quedo.